¡Hola! Oiga, ¿usted me cuidaría esta plantita por el fin de semana? ¡Claro! ¿Los cuida por el fin de...? ¡Por fin nos vamos a Arica! ¡Me los cuida! Porque Chile avanza con todos. Súmate a los 8,5 millones de chilenos que ya han viajado por Chile. Visita hoy la región de Arica y Parinacota. Conoce Putre, descubre Cotacotani y recorre el lago Chungará. Infórmate sobre servicios con el sello de calidad turística. Chile es tuyo. Recórrelo. Disfrútalo. Cuídalo. Chile avanza con todos. Cernatur. Gobierno de Chile.